Se tenía la esperanza de que con la cercanía con la familia, el volver a ver a su madre, pueda dar un ánimo que conlleve un milagro, el cual no llegó. Se velará por la situación de los otros hijos de Claudia, que tiene tres. La Defensoría del Pueblo seguirá realizando el seguimiento y la coordinación con la Defensa Pública de Salta para lograr el sobreseguimiento de la imputada en el amparo de estado de necesidad.